Con las manitas trozadas, ahora una sección para mí, tú no estás en ella. Venga, yo me voy, venga, yo me voy, yo me voy. Ha venido el maestro Alberto Miras a ayudarme, porque... Alberto, ¿cómo estás, hijo? Hoy hemos hecho... ¿Qué tal, Alberto? Hoy hemos hecho una sección en honor a ti. En honor a mí. En honor a ti. Normalmente esta sección tiene otro nombre, pero rememorando aquellos tiempos de Quédate con la Copla, que nos encantaba a todos verte ahí en el papel de entrevistadora de tan grandísimos artistas. Si tú no habías nacido. No, pero hija, ¿los vídeos quedarán para la historia? Con tu pelito aquí monísima, con la orejita descubierta, preciosa. Sí. Entonces, te ríes. Tu pelito por aquí, la orejita descubierta. Me acuerdo, monísima. Unos trajecitos de chaqueta, así, ella. Total, que entonces le hemos cambiado el nombre y hoy se va a llamar Las Coplas de Consuelo. Las Coplas de Consuelo, que además van a parecer cinco siluetas, ¿no? De sus cinco... De su top cinco. Top five. Entonces, gente que ha sido especial para ella, ha elegido cinco y las vamos a ir apelando. Quiero decir que sean las cinco, ¿qué decir? No. Hay mucha gente muy valiosa. Te habrá faltado muchísima gente. Pero es un poco recorrido sentimental. Claro. Tengo algún mimbre con ellos. Vamos a empezar por el quinto, ¿no? Por el quinto. Del cinco al uno. Van a aparecer aquí las siluetas de las cinco personas que has elegido. La número cinco. Cuéntanos. Apareció esta malagueña y de repente con su gorguillo pasó algo. Todo el mundo quieto, parado. Nadie abrió la boca porque es que es alucinante cómo esta mujer, esta malagueña hizo de lo más difícil, lo más difícil la cosa más fácil. Para ella, claro. Diana Navarro. Ay, Consuelo. Qué cosa, qué mujer. Diana Navarro. Qué mujer. Qué mujer más clara. Vimos aquí. Vino de una noche a acompañarnos y nos cantó. Sí, estuvo aquí también, sí. ¿Y cuándo la conociste, Consuelo, en aquel programa? Bueno, es que ella vino a Senderos de Gloria, vino a el cantó y todos nos quedamos paralizados. Yo la oí y digo que de dónde ha salido esta mujer. Entonces me acerco a mí y que yo quiero ser artista, que yo quiero ser artista, que yo desde que nací quiero ser artista, que yo le cantaba a la Virgen del Carmen, a la patrona de los marineros, que yo iba a todas las peñas, sabía si por haber, fíjate, iba con un carrito de la compra, con su bata allí metida, con un cacharrito de mini disc, de eso, fíjate, la pobre, y su micrófono. Sí, sí, sí. Y ella cantaba las peñas para allá, para acá, para allá. Y yo le dije, digo, hija, pues tú eres una voz que no te preocupes que tú triunfar vas a triunfar porque es imposible que con esa voz no triunfes. Volvió a cantar a Senderos de Gloria y de repente, ay, que quiero ser artista, que quiero ser artista. Le dije, si tú ya eres artista, Dios más, te voy a representar yo. Yo te voy a llevar. Vamos a buscar las televisiones, yo no sé cuánto, pero espérate un poquito porque yo estaba con la radio, con la tele, no me daba el cuerpo para más. Dije, mira, esta temporadita, la tonta que soy porque, claro, una artistaza común, ya no se puede dejar libre. ¿Qué pasó? Que me llamó y me dice, Consuelo, mira, me han llamado que me dan un contrato y que puedo grabar un disco. Le dije, de cabeza, vamos, pero de cabeza. Pues ahí fue. Primer disco, artista revelación, es que era alucinante. Se llevó el Onda, se estuvo... Bueno, bueno, bueno. Es alucinante. Yo recuerdo la primera vez que la escuché. La que te dejó impresionada. A mí se me va hasta la voz. De verdad que recuerdo ese momento como que yo no respiraba. Y Laura nos la va hoy. Yo la voy a intentar recordar porque además ella estaría en el top 5 yo creo de cualquiera y es que tiene una versatilidad tan grande que hace flamenco, hace saetas, hace sartuelas. Mira, yo creo que tú puedes hacer si te parece bien. Claro, yo tampoco quiero aquí... No, yo es que he venido aquí hoy para complacerte sola y exclusivamente te lo he dicho. Muy bien, mona, por favor. Es que el primer gran éxito de ella el lanzamiento como hizo así el Logrami. Artista de revelación no vi nada. Fue sola. ¿Tú cantabías un poquito de sola? Pues claro. El amor tiene una barca el amor tiene una barca que me lleva y hasta el dolor sola sola con mis penas sola triste y sola sola con mis penas con mis penas sola sola y sola con mis penas sola 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 Madre de Dios. Adiós. 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 Es muy difícil cantar. Lo de los toques no se le da bien, pero aquí... Yo no la aguanto cantando. Aquí te pega un record con. Yo no te aguanto, ¿eh? Muchas gracias. Yo esto no lo aguanto. Es muy complicado cantar este tipo de canciones que están tan identificadas con un artista. Ni falta que hace, porque tú tienes tu voz, tu manera... Bueno, mira, lo he hecho a mí humilde forma y eso siempre... ¿Vamos al siguiente? Venga. Vamos al cuarto. Venga, vamos al cuarto. Cuéntanos... ¿Quién es tu cuarto de la lista? Pues mira, 70 años recorriendo los escenarios, los teatros más grandes del mundo. ¡70 años! Yo creo que se puede decir que es el cantante que más recurrido ha tenido. Es decir, él empezó con discos de pizarra, con la maquinita cantaora que llamaran, esta que había que darle a la manivela para que funcionara, y terminó con el digital, con los máster... alucinante. Más de 700 cantes. Tenía... Ay, que se me hace un nudo que no puedo. Yo creo que no voy a poder seguir. ¡Ay! ¡Ay, mi Juanito! ¡Mi Juanito Valderrama, por Dios! Yo creo que ahora mismo hay una canción de Juanito Valderrama que... yo creo su canción estrella, si no una de las más importantes. Y en la situación en que se encuentra ahora mismo Europa, además de recordarnos mucho a los abuelitos que tuvieron que emigrar, pues ahora, desgraciadamente, también eso está pasando en el mundo y vamos a mandarle todo nuestro amor a través de la música, que esto siempre es positivo. El emigrante. Cuando salí de mi tierra, ahí volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Llevaba a par, compañera, y a mi vigente San Gil, un recuerdo y una pena y un rosario de por fin. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla esta canción, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Es que, Consuelo, esta mujer te lleva donde le da las ganas, cuando le da las ganas, o sea, es una cosa... Es impresionante. Consuelo, ¿cuál era tu relación con Juan Valderrama? Pues mira, yo, claro, como yo tiraba para mi tierra, pues cada vez que tenía oportunidad, entrevistaba en la radio, en la tele, a todos los que para mí eran importantes y habían significado algo en mi vida, ¿no? Y se estableció una relación muy bonita entre los dos. Yo, cuando lo veía, yo le tenía un gran cariño y yo creo que él a mí también. Y, por ejemplo, cuando hablaba de este tema, él me confesó a mí y dice, vamos a ver, yo este tema, que lo empecé así, con el estribillo, porque el niño Ricardo le hizo un guiño y dijo, no me pierdas eso, no me pierdas eso, Ricardo. Entonces resulta que lo terminó en tángel. Y a mí él me decía que, claro, estábamos hablando de migrantes, entonces no había migrantes, eran exiliados, claro, habían salido de la guerra. Y dice, allí la terminé porque viendo el sentimiento de esos españoles, cómo habían dejado su tierra, habían tenido que abandonar todo y tenerla tan lejos, dice, me achuchaban, me tal, dice, allí mismo, en tángel la terminé. En tángel. Esa noche, viendo los lloros de los españoles que habían tenido que salir de su tierra y dejarlo todo atrás, la terminé. ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¡Qué historia! Es muy emocionante esta canción. Y hoy, ¿verdad? ¿También? ¿Hoy te acuerdas de...? Ahora, claro. Es que es una pena, pero lleva de moda mucho tiempo esta canción. Muy grande. Pero bueno, vamos a continuar. Sí, vamos a hablar. Y que ahora viene un momentazo que me encanta y estoy loca por la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona que yo creo que a mí me va a enloquecer? Tengo esa cosa. Era mucho. ¿Cómo? Mucho, mucho. Es que yo, de verdad, es que yo con ella no sé qué decir. Porque es que a mí se me va el alma con ella. No la podía aguantar cantando, no la podía aguantar como persona. Para mí era una mujer con una fuerza, una garra y todo. Todo, Bertín, porque es que lo tenía todo. ¡Ay, de mi Rocío! ¡Ay, mi Rocío! ¡Rocío Jurado! ¡Ay, Dios mío! Ahí está ella. ¡Ay, mi Rocío! ¡Increíble! ¡Ay, mi Rocío! Era muy especial también detrás del escenario. Era muy... Yo tengo una... Yo también igual con ella, ¿no? Siempre iba. Había lo mismo, que yo tuviera un programa solo para Madrid, que tuviera un programa nacional, que tuviera... Yo la llamaba y Rocío venía. Siempre. Porque además yo tengo con ella... Tengo que agradecerle algo muy grande. Yo cuando tuve que dejar la tele por el tema del maquillaje, porque me daba alergia, tuve que retirarme, ella tenía muchos problemas de alergia, Rocío. Muchos. Y a veces salía con la cara muy hinchadita. Ella no... La mujer no decía nada, pero lo pasaba mal. Entonces, cuando yo tuve la alergia, que tuve que dejar el programa, ella vino a un programa de radio y me dijo, mira, Consuelo, yo tengo la solución. Tú no sufras, hija mía, que yo tengo el mismo problema que tú. Y a mí me la han solucionado en Miami. Así que como me voy a Miami, tú te vienes conmigo y a ti te arreglas el tema de la alergia. Yo en aquel momento tenía un lío de radio, de televisión, de no sé cuánto. Pero estaba muy pendiente, muy pendiente, muy pendiente. ¿Te entendió también que viviste con ella un momento muy tierno? Ay... Mientras ella hacía la grabación de algo. Sí, sí. Mira, era el año 86. Yo estaba priñadita. Estaba con mi tripilla así de pocos meses. Estaba como de tres meses o así. Y en el programa de Hermida me mando en la radio. Hablo de la radio. Me mando y dice, mira, va a grabar Rocío el videoclip. En el castillo de Manzana, que me parece que fue. Vete para allá. Y el programa hoy, pues desde allí yo te voy dando paso, tú no sé cuánto. Estuve toda la mañana con ella grabando. Y cada vez que, por lo que sea, interrumpían. Venía, me tocaba la barriquilla y decía, ¡Ay, qué suerte me estás dando, Consuelito! ¡Ay, qué suerte me estás dando! Yo en ese momento lo tengo ahí muy... Porque me dio mucho calor, me dio mucha fuerza, me inspiró mucha ternura. Era muy grande, era muy grande. Mira, el tema... ¿Sabes cuál era el videoclip que está? Como tú has dicho que me vas a seguir en todo lo que yo te pida... Yo a eso estoy. Era y es. Vamos a revivirlo. Venga esa paloma brava, por favor. Tú piensas que yo soy una paloma, dichosa de picar entre tus manos. El pan que pones cuando se te antoja, y que a veces se te antoja de año en año. ¿Y tú crees que soy una paloma? ¿Y tú crees que soy de piedra o yo soy de nieve? ¿Que no deseo los besos de tu boca? Yo soy crack en el amor, soy indiferente, y por eso tú me das tan poquita cosa. Y yo no soy como crees que yo soy. Y yo no soy como crees que yo soy. Yo soy paloma brava, y para saciar mi sed. Toda la lluvia, toda la lluvia no va a estar. Y yo no soy como crees que yo soy. Mira, yo no puedo con esa mujer, ¿eh? Yo no puedo. Ay, que atachero. No puedo yo con eso. Me supera. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Pero tú sabes lo que me estás haciendo a mí disfrutar. Vamos a tiempo. Con Diana Navarro perdiste una artista. Todavía esto lo podemos recordar. No, no. Estamos a tiempo. No, 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 no. Es que ahora no pierdo la oportunidad. Claro, podemos hacer aquí un equipo, una cosa. No, 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 no. Pero mi cariño y mi cariña vienen conmigo a todo lo que yo cante, ¿eh? Lo digo. Bertín, el cocinero cocinero, lo cantaba él. ¿Lo cantaba quién? Cocinero cocinero. Ah, vale, vale. En fin, en los 50, desde luego como él, no había nadie. O sea, era... Estaba ahí. La radio fue su gran aliada porque se oía a todas horas. Los discos dedicados eran los suyos. Era... Y qué guapo, por favor. Qué fuerza. Qué rizos. Qué ojos negros. Qué... Qué sabiduría. Mi Antonio, por favor. Mi Antonio Molina. 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 Es igual. Esto... Esto sí que me toca. Es que el disco... Yo escucho a Antonio Molina y cada vez que automáticamente nos vamos a una canción. Sí, ya lo sé. ¿Verdad? Hombre. ¿La hacemos? Venga, vamos a ver, con el pico y los tal. Nos ha dejado un gran legado musical y yo creo que tiene canciones que serán himnos ya para siempre. Venga, ese soy minero. Así que vamos con Soy minero. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron yo me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta. Y solo quiero el sonido. ¡Dale una taranta, compañero! ¡Dale al marro pa' cantar mientras garbillo! Y arco en pala, el marro que hará. Repetirle al mundo entero, yo soy minero. Un marro pa' cantar.' Estabas con él y era de una ternura. A mí me concedió la que fue su última entrevista. Yo estaba en el Tan contentos, la mañana, que dirigía en Antena 3 y sabía que estaba ya muy malito, porque todo ese sostenido que hacía él le costó muy caro, claro. Me costó la fibrosis, que se lo llevo por delante. Y yo le dediqué una semana en el programa, todos los días una hora, a Antonio Molina, porque me parecía que se lo merecía. Entonces, el primer día fueron sus amigos, el segundo día repasamos su cine, las películas que había hecho, el tercer día fueron los hijos, el cuarto día fueron los nietos con los hijos y el quinto día fue la pareja. Fue él con su mujer, que era adorable. Y fue tan bonito, fue tan bonito, aparte de que se le pudo dar el cariño que él merecía, porque ya no es la audiencia que el programa tuvo, es que la tuvo por él, para él y por él. Entonces, aquello fue para mí una auténtica maravilla. Una maravilla. Lo recordaré siempre, siempre. Muy bonito. Vamos a desinhibirnos y le ponemos el bronce a esta cosa tan preciosa que estoy viendo ya la gente con la emoción. Vamos a otra cosa preciosa también. Nuestro número uno de consuelo. ¿Quién es? Bueno, mi número uno es que es para mí especialista. Hoy, 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 mi niño. No quiero, es que claro, yo son emociones que llevo ahí y que no las puedo... Y son bonitas. Es que no las puedo... Mira, por ejemplo, Bertín, antes con la copla no se emocionaba porque no se había dado cuenta lo mucho que le gustaba. Entonces ahora no puede escuchar una copla sin ponerse ayuda. Bueno, yo antes voy a decir quién era, porque es alguien que hizo algo por la copla. Yo creo que le abrió la copla a quien hasta ese momento no había entrado en ella porque no la conocía. Y hubo toda una generación de gente que no había oído copla que se enganchó con él por su forma tan especial de hacer la copla. Yo creo que eso sí se lo debemos a él y el amor que tenía infinito a Andalucía y a la copla. Carlos... Cano. Carlos Cano. Qué grande, Carlos. Me encantaba cuando decía que era andaluz a seca. No, él... Pero también dijo algo. Mira, pinta en pie. Pues mira, yo también me voy a poner de pie, que eres linda. Era muy grande. Yo no lo conocí nunca. ¿No lo conociste? Pues mira, yo la imagen que tengo de él, poquito antes de morirse, además, poquito antes, es desde la puerta de la emisora donde yo trabajaba entonces, en la de Z Radio, en la puerta, ya me había despedido y de repente me dice, Consuelo. Digo, ¿qué? Dice, te voy a mandar un disco que te va a encantar. Y digo así, dice, los niños cantores de Cuba, te van a encantar. Y digo, venga, pues mándamelo. Y ya me lo mandó, pero ya no pude hablar con él de ese disco, porque además, antes de morir, al representante, que luego me lo dijo, lo primero que le... O sea, ya estaba el pobre, que yo creo que de lo último que pensó, era un disco benéfico. Y preguntó, ¿cómo va el disco? ¿Cómo van las ventas del disco? Ese era Carlos. Pero hay un tema... Ahora sí que me hacía falta agua, mira. Hay un tema que a mí me emociona, porque es una preciosidad, la letra de Antonio Burgos, porque tenían ganas de hacer algo juntos siempre. Carlos le decía, Antonio, a ver si escribes algo, que yo tengo muchas ganas de hacer algo contigo. Y Antonio escribió... Los dos habían estado en La Habana, pero por separado. Y los dos habían tenido las mismas vivencias, habían vuelto con los ojos llenos de Cádiz. Y entonces dijeron, hay que hacer esto. Entonces escribió Antonio Burgos la maravillosa letra. Vio un día en las habaneras de Torrevieja, que en Torrevieja se hace todos los años un concurso de habaneras, porque no sabía qué ritmo ponerle. Entonces ahí se dio cuenta Antonio que el ritmo iba a ser una habanera. Se lo contó a Carlos. Se fueron al Coto de Doñana. Y en el Coto de Doñana, en Matalascañas, en una hora, Carlos Cano le puso música a esa maravillosa... Me han dicho que por mí lo haces todo, ¿no? Sí. Habaneras de Cádiz, por favor. Desde que estuve niña en La Habana No se me puede olvidar Tanto caí ante mi ventana Tacita lejana Aquella mañana Pude contemplar Las olas de la calata Que es plata quieta Rompían contra las rocas De aquel paseo De aquel paseo Que al bamboleo De aquella foca Allí le llaman el malecón Había coche de caballo Era por mayo Sonaban por la alameda Por puerta tierra Y me traían Y me traían ¡Ay, tierra mía! Desde mi caí El mismo sal Y el son de los puertos Dulzor de guayaba Calabaza huerto Aún pregunto ¿Quién me lo cantaba? Tengo una moneda Y el otro en Andalucía No te he visto yo aquí, tierra mía Más cerca que la mañana Que apareció en mi ventana En la Habana colonial Toca ahí la catedral La viña y el mentiero Y verán que no es agero Si al cantar la vanera Repito La Habana es caí Con banda grita Calabaza huerto Y verán que no es agero Si al cantar la vanera Repito La Habana es caí Con banda grita Calabaza huerto Madre de mi vida Madre de mi vida Madre de mi vida Madre de mi vida De verdad Gracias Por todo lo que me habéis hecho sentir ¡Ay, esto mira! Muchas gracias Hoy por favor que momento más bueno ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole! Gracias a vosotros ¡Gracias a todos! ¡Hasta la semana que viene! ¡Qué divertido es esto!